Mujeres que abandonan a recién nacidos los dejan en los llamados baby box de manera anónima, sin temor a sufrir alguna pena legal por la decisión que han tomado. ¿Qué es el baby box? Es una especie de caja en la que una madre puede dejar a su bebé recién nacido porque no puede cuidarlo por alguna razón. Muchas son madres solteras jóvenes, casi el 13% de ellas son niñas y mujeres de entre los 10 y 20 años. Corea del Sur es uno de los países en donde existe el baby box. En los últimos años fueron alojados un promedio de alrededor de 150 criaturas al año. Hoy te voy a contar un poco sobre este baby box y cómo repercute en la sociedad surcoreana. Jee Singles, ¿cómo están? Hace ya bastante tiempo que se escucha en Corea del Sur sobre este baby box. O sea, no es nada nuevo y la polémica sobre si está bien o no este tipo de proyectos tampoco es nueva. Las opiniones se encuentran divididas. Hay quienes piensan que no debería ser tan sencillo para una madre desprenderse de la vida de una criatura, mientras otros consideran que es un lugar seguro para dejarlo, ya que otros pueden cuidarlo. Hablemos un poquito de la historia. El primer baby box fue instalado en Alemania en 1950. A partir de ese momento, muchos más fueron instalándose en varios países. En Corea del Sur, el primero fue instalado en 2009 por la iglesia comunitaria Chuzarán en Seúl y a partir de 2010 han recibido un total de 2.120 bebés. Esta iglesia abrió en 1999. Comenzó siendo una comunidad que ofrecía un espacio seguro y sano para niños con discapacidad que no podían ser cuidados por las familias, por problemas económicos o sociales. Una noche, un señor que trabaja en la iglesia vio que abandonaron a un bebé en la puerta. Esta situación lo empujó a pensar a ver qué pasaría con un bebé que es desprendido en bajas temperaturas en pleno invierno. Probablemente iba a morir. Así que dijo, hay que hacer algo. Se inspiró en República Checa, que también tiene los baby box, y decidió implementarlo en Corea. Actualmente hay un solo baby box en Seúl y dos en todo el país. Ambos pertenecen a iglesias. Los representantes de la iglesia Chuzarán son la cara visible de esta comunidad que lleva adelante el proyecto y señalan a la sociedad surcoreana como la culpable de que exista dicha iniciativa. Comentan que en la sociedad existe el prejuicio hacia una madre soltera. ¿Cómo es en sus culturas? Si no puedes criar a tu bebé porque él o ella ha nacido con un problema o eres madre soltera, no dejes morir a tu bebé. Abre la caja y colócalo adentro. Esta es la frase que se encuentra arriba del baby box, invitando a la madre que se ha acercado a darle una nueva oportunidad a este recién nacido. El baby box es una pequeña caja que se encuentra con vista a la calle. Cuando se abre dicha caja, una campana suena y en menos de 10 segundos alguien se acerca a retirar el niño, buscando también poder hablar con la madre. Cuando se encuentran con la madre, algo que sucede de manera bastante frecuente, ellos intentan persuadirlas a recapacitar. Le ofrecen acompañamiento y también ayuda con todo lo que la criatura pueda necesitar, desde alimento, vestimenta, hasta juguetes. En esa misma charla se le consulta a la madre sobre cuándo nació, si tiene nombre, algún problema. Es decir, datos básicos que harán que la institución tenga información sobre el recién nacido. A veces suelen dejar junto al bebé una carta para explicar sus motivos y también para que el niño o la niña, cuando sea más grande, pueda leerlo. Cuentan con un programa de acompañamientos para que los bebés que han sido dejados allí puedan volver con sus familias. El 30% de los casos ha tenido un resultado satisfactorio y los niños pudieron crecer con sus madres. En los casos en que la madre realmente no pueda quedarse con el bebé o lo haya decidido así, comienza el proceso de llevarlo a un orfanato o la adopción. El dejar un bebé en un baby box no es penado por la ley, siempre y cuando la madre hable con la institución y haya un acto de entrega. En caso contrario, sí, tendría una pena ya que sería un abandono de persona. Un dato importante a remarcar que es muy debatido por la sociedad es el objeto de estos baby box. La meta principal es la protección del menor y junto con la protección del niño viene la oportunidad de hablar con la madre e intentar persuadirla. En caso de no lograrlo, es brindarle apoyo, ya que la decisión que ha tomado no es nada sencilla y muchas de ellas han escondido su embarazo a la familia y amigos. Ahora, las estadísticas son bastante fuertes. El 12,7% de las mujeres que llevan a sus bebés tienen de entre 10 y 20 años. El 54,5% entre los 20 y 30 años y siempre son mujeres, mujeres solteras. De todos los bebés que son entregados a la institución, un 28% regresan a sus hogares, el 21% son dados en adopción y aproximadamente 50% van a orfanatos estatales. Entre los casos mencionados de mujeres que han decidido asistir a un baby box se encuentran situaciones de mujeres con embarazos extramatrimoniales, de trabajadoras extranjeras indocumentadas, incestos y menores de edad. En 2011 se entregaron 35 niños, en 2012 79, en 2013 252, entre 2014 y 2018 se mantuvo el número entre los 200. Fue en 2019 que el número disminuyó a partir de la despenalización del aborto. En 2022 fueron 106 los niños entregados en baby box. La realidad coreana es muy dispara. Por un lado, nos encontramos con mujeres que no tienen otra alternativa que abandonar a los recién nacidos porque no pueden cuidarlo. Y por el otro, tenemos la tasa más baja de natalidad en el mundo, por lo que el gobierno regala incentivos para que las mujeres tengan niños. En una encuesta reciente se preguntaba si 70.000 dólares sería suficiente incentivo. De los encuestados, más de 1.200 dijeron que sí, mientras que casi 1.500 dijeron que no. Y Jin Chingoos, en sus países, ¿existe algo así como el baby box? Bueno, gracias por estar ahí. ¿Qué otros temas o casos quisieran que tratemos en un próximo episodio de Expedientes Coreanos? Sus comentarios son muy valiosos, como ustedes, por supuesto. Los leo aquí abajo. Cuídense mucho. Te quiero. Saranyeo, nos vemos en un próximo episodio de Expedientes Coreanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!